El 18 de junio la esposa del comerciante Oscar Estrada Díaz se estacionó con su camioneta en la calle Merced del centro de Melipilla. Bajó a buscar a su nieto al colegio y en menos de 5 minutos el vehículo había sido robado. Desde entonces este comerciante del área gastronómica que tiene su negocio en la localidad de Leida en San Antonio ha dejado los pies en la calle buscando alguna pista que le permita recuperar su camioneta, pero no ha conseguido datos certeros. Fue mi señora el 18 de junio a buscar a mi neto a Melipilla, el colegio, se estacionó, dejó la camioneta con llave, entró a buscar al niño y antes de 5 minutos salió y la camioneta no estaba, se quedó ahí en rueda de su camioneta. Llamó a carabinero, hicieron algo por ahí y fuera de eso ya no me sabía nada más. El vehículo robado es una camioneta marca Nissan, modelo de 21, año 2001, color verde, con una línea crema a lo largo y cualquier dato debe entregarse a la unidad policial más cercana. Todo esto para aplacar a la desesperación de don Oscar que con el robo de su herramienta de trabajo perdió la inversión de años de sacrificio. Lo único que tengo, o sea, son 30 y tantos años de trabajo y con alto esfuerzo con mi señora y chuta que lo hace falta y falta empeño de encontrar las cosas, porque no tenemos herramientas. Tenemos que andar con las cosas, tenemos un negocio ahí, tenemos un restaurante en Leida, tenemos que andar en bus, atravesar la autopista con las bolsas colgando y todo, peligroso. Todos los antecedentes de este robo han sido investigados por la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio, pero según los datos del propio afectado, la causa no habría perseverado por falta de pistas. Don Oscar incluso ha recorrido el centro de Melipilla tratando de buscar algún testigo que le ayude a recuperar su preciada camioneta.